muy buenas amigas y amigos aquí estamos una vez más en tu canal favorito saqueo tn aquí vamos a informarte sobre anuel doble a que pierde cientos de miles de dólares en un concierto vamos a reaccionar a molucos los reyes de la punta y de una muchas veces esto se monta para que sepan muchas veces se montan con parte del público para que se vea la euforia y se vaya a virar como el artista el artista es el masculino pero hay una ahí pero la gran mayoría de las veces no lo montan el artista se va al garete pero en el fanático se va al garete y tú ves como ejecuta la seguridad tiene que neutralizar la seguridad lo mira la cara y le dice que pasó no porque no son viejos al menos que vayan a ver a otra gente pero tú sabes lo y miguel o si entiendes es fácil pero yo estoy pensando que tienen que haber algunos que son montados porque esto es ahora la orden del día que se están preparando en cada concierto hay unos que son montados cuando el titán bien lo abraza la seguridad seguridad uno de los fanáticos mira este chico no hay unos que son pero cuál es la nueva la nueva la nueva película hay una hay unas cuantas y uno que se fue viral en estos días que fue el mismo anuel que se cree que estaba en paraguay en este concierto donde se preparó uno no solo un fanático sino dos y él abraza a uno mientras la seguridad saca a los otros y en ese momento cuando está abrazando a uno oye una de sus caderas se cayó y él ni se percató papá molo para melalí o sea que él perdió si muy cierto ahí será el momento donde se le caía la cadena si la seguridad no le cogió la cadena o si alguno de esos equipos de trabajo le cogió la cadena pues él tuvo que haber perdido esa cadena papá molo para melalí tenemos adiós de anuel a la persona que cogió la cadena y no se le entregó adelante pero para nosotros ni tú ni él valen nada y marquitos ya no vamos a ver de los dos mira yo no yo no papi estamos hablando que que las cadenas de anuel si alguien sabe más o menos yo no yo no sé el valor de estas cadenas si he escuchado los artistas y la gente hablando se estamos hablando de 30 40 60 100 100 mil dólares en guinda o sea anuel ese cuello debe tener fácil un millón de pesos un millón de pesos casi un millón sí porque es que demasiada prenda oíste demasiada prenda entonces lo que pasa es como oye ayer yo vi esta noticia y no vi el momento que se le cayó la cadena si no vi que el fanático se le coló la seguridad y pues la vida deje pasar y no quise reaccionar pues pues como que no era gran cosa pero ahora la no el cárcel a la cadena por el chistecito del fanático son otros 20 pesos a no tiene que estar diciendo malita sea la madre de la foto que ese cabrón me tiró oro después que mira ahora perdió un prendón ahí aunque eso es para él es un menudo pero en el vídeo que se ha ido viral pero muchas muchas personas no se han percatado de ese detalle cuando la cadena se le sale del seguro y va cayendo poco a poco y cae en el público él dice percató él siguió cantando abrazando al fanático y eso no cayó en el stage tú eres un tipo que no tiene ni credibilidad papi te la buscaste te la estás buscando cógelo con calma tranquilo papá no estamos hablando de ti y qué pasó yo oye y no tan solo este tiran este parte y este parte íntima no sino este este vestido íntimo de las mujeres también hasta maloma en estos días lo que pasa es que maloma también logra que hace que la gente vuelva a caminar y le dieron la radio vivo y yo fui a verlo era de gratis por la emisora de radio auspiciada y el audio carrion vino aquí y llegó un momento sí mano que aquí empezaron a tirarle tenis y gorra papá papá para la tarima yo no sé si él se acuerda yo sé que si yo le comento esto se debe acordar porque no era no era un público no era un concierto habían sobre 300 nada más 350 personas era un auto show de la emisora y empezaron a tirarle papi en cierto momento me molesté yo sé que me escucharon porque era bajito y yo le dije no era dejen de que el hombre del show porque están tirándole las cosas y se está parando de cantar de dar su espectáculo por por firmarte una gorra por firmarte una tenia apestosa que lo más seguro señor mano y yo vi eso y eso fue como hace dos años tres años atrás antes de que el audio sacara el salsa boys el cd el último el último no es el de salsa boy antes que él lo sacara ahí para eso fue para ese tiempo y habían empezado y yo vi eso aquí a mí eso a mí no me gustó porque eso se ve mal y el hombre el artista no puede dar su espectáculo siempre interrumpen papi si uno le tira a uno papi hay una ahí le cae una llovizna de tenis y gorra e impresionante mano y y no y no para mí no sé qué pasa está en la generación esta que viene por ahí que son los que se quieren quitar las prendas y tirárselas a los artistas no sé para qué cuál es el motivo papi y aquí yo creo que ellos van a cambiar el tema y aquí yo dejo mi vídeo para todo lo que tenía que decir será hasta la próxima porque hago esto porque quiero porque vuelvo el que me lo merezco chaito tú 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 qué linda